Pesadillas, entes venidos de las profundidades inexploradas del nexo, atacan cuando no puedes defenderte, mientras duermes. Una vez que te invaden, no podrás despertar. Son virulentas, implacables y mortales. Hasta hace poco no había defensa contra ellas. Pero hoy, la tecnología de Onídico es capaz de proteger tus sueños de cualquier intruso. Ya no más angustia, no más insomnios forzados. Nosotros velamos por la tranquilidad de tus sueños. Adicionalmente, Onídico ha lanzado un sistema de inducción único capaz de brindarte sueños personalizados. Vive una noche romántica con quien más deseas, o una de nuestras emocionantes aventuras onídicas y conviértete en un espía internacional, un superhéroe o un explorador espacial. Las posibilidades son inmensas. En Onídico, hacemos tus sueños. Hacemos tus sueños realidad. Hacemos tu realidad. Suscríbete ya. Si tienes un pariente o conocido con síntomas de manía onídico-depresiva, acude a tu zona de cuarenta. Interrumpimos esta transmisión para emitir un mensaje de vital importancia. Onídico miente. Su sistema de protección perturba el equilibrio psíquico del usuario y sus sueños artificiales provocan adicción. Ustedes merecen saber la verdad. Intervendremos más mensajes, así que estén al tanto. Somos los onironautas.